La producción y venta de marihuana ya son legales en Uruguay. El Senado ha dado su bendición a la polémica ley tras 12 horas de acalorado debate. Senadores, 16 lo han hecho por la afirmativa y 13 lo han hecho por la negativa. Queda aprobado en general el proyecto de ley. La ley, impulsada por el presidente y exquerrillero José Mújica, prevé que el comercio de marihuana quede bajo el control de un ente regulador estatal. El problema del consumo no se genera a partir de la regulación que establece la ley. La ley establece esta regulación justamente para enfrentar las consecuencias negativas que tiene el consumo de marihuana en nuestra sociedad. Tanto en el Senado como en los alrededores, activistas y consumidores celebraron una decisión que no gusta a dos tercios de la población uruguaya y tampoco a países vecinos como Brasil. Bueno, hoy es un día histórico, no solo para Uruguay, sino para todo el mundo. Uruguay es el primer país que regula el mercado de marihuana. Hay una apuesta fuerte ahora y las organizaciones sociales van a seguir trabajando para que esto sea eficaz. Uno de los aspectos más criticados es el precio que el gobierno quiere fijar de un dólar por gramo de marihuana para hacerlo competitivo ante el mercado negro. La oposición opina que esto va a convertir Uruguay en un paraíso para el narcoturismo.